Ahora me viste Ya estás muy viejo para estar llorando como llora un niño Que no valió la pena haberme cruzado por tu camino Llorarle no es ningún pecado ni una vergüenza Lloro para olvidar mis penas Déjame llorar tranquilo, sigue tu camino, haz lo que antes quieras No quiero nadar contigo, ya ni como amigo no vale la pena Ya no te estés riendo de mí He visto risas que después se vuelven llanto Por favor llévete de aquí De tanta burla, verdades que ya no aguanto Solo Dios sabe en cuánto tiempo Tú de mi mente vas a salir Solo le pido que sea muy pronto Si sigo así es mejor morir Llorar no es ningún pecado ni una vergüenza Lloro para olvidar mis penas Déjame llorar tranquilo, sigue tu camino, haz lo que antes quieras No quiero nadar contigo, ya ni como amigo no vale la pena Ya no te estés riendo de mí He visto risas que después se vuelven llanto Por favor llévete de aquí De tanta burla, verdades que ya no aguanto Solo Dios sabe en cuánto tiempo Tú de mi mente vas a salir Solo le pido que sea muy pronto Si sigo así es mejor morir ¡Gracias! 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 Gracias.